Si jugamos a este nos vamos a dormir Puta el quien va mal el Dorian weon Que lady el Dorian weon Ay jugamos a esta y vamos a ir a ser puto bebé Voy a echar hipogluar el potito Porque si me pica el pichulón Todo parece pichulón En mi vida Voy a esperar a la peli bueno no sin aquí Ojalá po weon O me mato Va a salir la Dragon Ball Va a necesitar un Naruto y no va a necesitar un Warcraft Hermano va a salir La de Warcraft Va a salir Si no salen los cines yo digo que Nos matamos Su suicidio colectivo nos tiramos Todo al metro y cagamos el sistema público Como lo hizo el culo hoy día Nos ponemos a caminar Por el metro Si pero es que es entretenido porque piensa Mira te tirais al metro Te matais en la wea y cagais Pero es que a todos los culeados de ese dia po Nadie llega a la hora la pega Y siempre abajo del riel hay un espacio Y te acostais y así Y pasa el metro y no te mueres por mano Hermano Gantz Gantz Se repararon los pezones A ver Deja ver Mientras mas alto es mejor o mas bajo es peor Mientras mas bajo es peor Mejor Mientras mas bajo es mejor Si Si llegue a ser el uno Si llegue a ser el uno Elis lo máximo No puede ser el culo mas charcha O el diez Todos parten cincuenta Y eso es lo mas alto que voy a ser Hermano para que meti el truco Que mentiroso Te voy a tajear el glande hermano Te voy a tajear el glande 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 Ponte el marquito Oye tenis que ir a leer el 40 vos Pablo Para que vamos a armar el team pezón Y con esa vamos a ganarnos mucho dinero Si Hermano si somos crack weon Nos vamos a ganar La blizzcon nos regala 200 mil dolares Ya cabrón Cuando encuentre el partido Puta el Dorian que es mamá con charlo ¿Listo? ¿Encontró? Viste tenia que decir eso Quédense callao para que el Pablo cache No se banea aquello Puta soy el ultimo que elige Me va a cortar la verga Yo soy el primero a elegir de acá weon Tenis suerte Comarca del dragón necesitamos dos cabros Comarca, dos tanques Dos healers Si ADC Jungle Que mierda Ya el alessandro va a armar el team pezón Pero por que no se eligió moro Tiene que... Ah chucha verdad Alessandro Oh eligió Me cago po' bueno Alessandro como vamos Alessandro por favor dinos como vamos Alessandro Tu sabias Alessandro 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 como vamos Alessandro Dos tanques Si dos tanques Dos tanques C o C Elijan Ese O Ese Esperemos Pero... Mira si querís puedo tanquear yo con el ETC Si querís Si querís que el Pablito jugó bacán Si querís que el Pablito jugó bacán Y ya Ya yo iré asesino Calcha Pero por que va... Va alessy Si no se esta bien yo voy support Pero que elija el asesino al Alessandro Por que no elija esa mierda Especialista Si Nooo Para la comarca del dragón Pa que Interesante Hay que agarrar la estatua Brugiamente Si Por aquí Es Brugio Por que los locos son Buenas Ay esta buena Necesitamos un hueón con mucho CC Mucho CC Bueno igual con ese mono Diste cara en la otra partida hermano Si no si ese esta bueno Si Ojalá que esta partida Ojalá que no saquen a la Lili Pero igual tenemos ese punto Pablo hueón Vos tenes que puro pegarle al chen Ay el chen no hay que pegarle al chen Es que hueón cuando empieza a tomar copete inmortal Bueno hay que tirarle un stun Oh shit Que parecito Estoy nervioso Pero puta Ese hueón que se llama Fabio hermano Ese hueón que se llama Fabio hermano Yo lo voy a hacer cagar Porque me cago con el personaje que iba a elegir Loco Aquí hay loco entero Unos vatos jugando de repente Nosotros hueón Me molimos mierda Nos manas que chulemos Hermano yo Estuve Calentando con la parte de adelante Cach Porque no era un ranking Por mi ahora Yo igual me estoy desalentando Porque estamos en eso que hacemos Ese diablo hueón Cach Compartamos manos Ahora Hay que jugar como correo Chito mano Con hacer cagar Oye déjate No se vaya así Pablo Vamos a ganar Noo está hablando de la pepe hermano De una prueba Ay ay ahí está No si aquí yo Aquí yo sé que vamos a ganar Hermano vamos a dar cara perro Vamos a dar cara Te digo hueón Vamos a perder Tengo miedo ¿Completo nunca he jugado a una ranking? En esta hueón no En una ranking Nah pero el completo nunca ha jugado Puta yo quería elegir mi pony hueón Me vio un dinosaurio que hueón No hueón ha chulo Yo quería elegir a tralpo hueón en mi calle No hace hueón del Fabio me las va a pagar conchito Fabio Rodríguez Fabio Torre Cacha Cacha el zorrone Te anda industria por mano Este hueón jugó el Charly Y se lo violó el Charly Charly se lo juleó Agarró el lápiz ¿Vieron la foto que jugaba el agua con dos coronas? Puta que me reí La dura Cuidado el Sandro Kun Cuidado no le pegué al panda por mano ¿Por qué le pegué al panda? Ese tral tiene skin Mirá el celular Augusto Pero si acá todos tienen skin Yo soy el único mierda que no tiene skin Bueno ahora somos más pero Digan por allá cabros Buenas Aquí cabros con todos sus sentidos puestos Se me lavió esta hueá Nada ya retírate mejor para que jude el bot Ya Ya Puta me quede pegado Ya hay que ir a ayudar a los sagrarios Yo voy a ir a ayudar abajo ¿Vamos abajo? Ya Está solo el completo Va a llorar tío tocom Ya no hay que pegarle al panda primero Al panda al panda No al panda no primero Focus, Focus Panda Focus Panda Focus Panda Puta y le pegan al panda a todo Yo me estoy pegando al otro po weón Ya Estamos ganando acá abajo Ya lo ganamos acá Me pica el panda Pero cabros Pero mira están aquí Vos vengan pa'ca Calmado 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 Me está matando el panda por la mierda Ustedes están matando un puto clima Hay 3 top Aaaaah Ese altar no congela Se movió el dedito Ya cabros protejan ahí Yo voy a ir agilado arriba Venga venga rápido Tírales la granada cuando tome copiote Si Ahí lo que acá hay Si 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 lo ve Y como se llama Vamos vamos Ya cabros den cara Cabros den cara Ya cabros vamos al templo aquí O stress Acá Fuente Mi Si 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 Vamos, vamos Ya, cabrón, ten cara, cabrón, ten cara Ya, cabrón, vamos Ya, cabrón, vamos Dale escubetas en la cara Fuera, agarra en este Estoy que llego Agarra, agarra Aguanten 5 minutos El Alessandro fue, el Alessandro quedate tu conmigo El Alessandro es mas rápido Vamos, vamos, todos juntos Ya, 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 vamos todos con el dron No, ya cagamos, ya lo mataron Pero Ya lo mataron Pero Alessandro, que estés haciendo Yo no muare Puta el Alessandro Fabio Torres Ahí, Fabio Torres Ya, cagamos ya No sacamos ni una mierda Atene Fabio Bueno Es que agarró todo el agro Bueno, igual le expiríamos la wea, bueno Igual, puta, igual buena onda Vaquero Destruyamos la mierda No No, no Me perdonas por haber sido tan goloso La ambición La ambición rompe el saco Rompelote 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 ¡Vaya uit, urgente! Voy, 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 voy Practicarle Me cagamos Me odio , con los dientes masks Vamos al de arriba Al de arriba Alguien se queda abajo, sino a porque meten daño ellos aquí no pegan ni una hueá cuidado a su bichita pero cuando fuera alcalde de un punto de realizar un poco bajo la guerra por ciento pero la cima de la mano para mí ahora no bueno y nada ya se viene ahora que no la apunta alexandros de la raíz pero no te maten tanto a mí Oh, igual estoy en top, así que... Mira la bala. O sea, la bala era la... La mierda asquerosa. ¿Cómo está la arriba? Eeeeh... Mmm... No, mamero. No me han armado. Cabrón, mamero. No me han armado. Cabrón. Mamero, mamero. Porque nos van a... No, no me he sentido mal. aliviar aliviar tome 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 pero me van a matar y el alessandro vuele por el aire vamos a cagar voy ayúdame vamos yo voy matemate pan datar por cual logro puta esta cura que mierda como pudo hacer eso oh no caí no caí vi por panda no me pegamos una mierda coño con la heina juleado guan se comió todo ven 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 cabros que alguien vaya a tomarse la guan al medio el alessandro no puede volar no esta en pala cagarria guan puta embolado voy yo pero aguanten un ratito yo voy voy corriendo voy corriendo voy corriendo yo te juro puta tomaron tomaron top guan pero puta deja agarrar fuente deja agarrar fuente no no te van a matar guan yo te sigo ya lo veo se meirstan ¿Qué? ¿Qué mierda? No, yo dejo el loco de guarda acá Yo dejo que yo lo subo siempre con el micro No, me lo subo siempre con el micro ¿Cuál va? Si me hable el Cicorquita me caliento Vamos a ayudar al pueblo Bueno, yo ya salí de acá No, ya no Pero te estoy curando igual Puta hermano que eres seco Me emociona Vamos, vamos, vamos Le ganamos Por medio, por medio le ganamos Al panda, no cabros Porfa, el panda de mierda ya me tiene la bola hinchada Mira, al regar Mira el trunk, mira el trunk Y ahora peguémosle al panda Pero al panda loco no le quitamos nada Con el completo Vamos, peguémosle al ator Está sin municiel Cache Bueno Saquemos este, este porque es de asedio Saquemos el de asedio Saco sin dragosa o los bulls Sin dragosa yo creo Tengo ulti Cabros cabros, vienen todos ahí wean Ya ayuda a tirarme ulti Lo estoy curando cabros Tranqui Estoy curandolo Cache Ya saquemos el campamento El toque Este weón no sabe lo que es ser tral conche tu madre Jajaja Ahora vamos al de arriba Dale Lo hacemos Yo voy a sacar el nacho Mira ese weón Oh, lo maté yo, lo maté yo Mira una weón Ya rápido, rápido, rápido Sacamos rápido esto Voy a curar, voy a curar Cabros, vienen No, conchito, mané No, si lo sacamos o no No, 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 weón Corre, corre, corre Corran, 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 corran Corran, 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 corran Cuidado a sacar ellos Ya pero igual los Mira, mira, vienen dos acá al medio persiguiendolos Podemos matarlos esos culi de acá Hay que ir a los agrarios ahora Hay que ir a los agrarios ahora Ayúdenme acá Ayúdenme acá Ya Ya la chibucha, le hice eso a lo Cuidado, faltan Le van allá, dos faltas Falta 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 Buena cabros, voy pa allá Aguanten nomás con todos los huevos, weón Mira ese tral que malo, weón Me da pena, hermano Ver a mi personaje así Y ahí va el Alessandro, aguanten, aguanten Denle la vida, denle la vida Cabros, ayuda Hermano, mira como estoy Ahí eh Voy a tirar el ulti, tranqui Tírate nomás, tírate ahora No, no, mira como quedaron, weón Puta los matallo, cacho Ya pico Buena puta que somos buenos Ya Quédate nomás al medio, Falstar Puta el culiao se fue a base, weón Díganle algo, por favor, weón caje Va el chem para abajo, va el chem, va el chem el jugatón Vamos ni al metro con el… El jugatón ese Oh, ya, si estamos al metro Cuidado cabros, ya revivieron la rodada weón Oh, vienen, vienen, vienen Estoy tomando, que alguien vaya a tomar, anda al medio, anda al medio. ¡Rápido! No, que hagamos abajo. Voy. Yo voy abajo. Aguanten caro, voy, 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 voy. Ya, vamo, 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 vamo. Al tral, al tral, al tral. Oh, la Jaina, la Jaina es más papel. Jaina es más papel. No, pero mira la Jaina como se va. No, ahora salvo a este conchito madre. Oh, conchito madre. Cuatro acá, corran. Vamo, Jor, vamo, Jor, vamo, Jor, vamo, Jor, vamo, Jor. Vamo, no más, vamo, no más, crepalo. Me curro, me curro. Mira, mira como quedó el tral. Tengo el cindragoso en un ratito. No tengo maná, cabrón. Buena, la Jaina. Buena, la perdieron, wey. Casi, wey. Ya, vayan a agarrarse. Perdieron el ulti, wey, and del regal. Vamos, 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 vamos todos a agarrar, wey. Vamos a secagar a este cuero. No, están tomando arriba. Buena. No, te creo, mamá. Después te vais para abajo, Alejandro. Si se van para allá, para media, te vais para abajo, nomás porque está el completo. Por favor, me cago. No, machete, hueón, vienen todos por robón. Andarriba. Ayna quiere venganza. Vamos, wey, quiere. Quiere front. Ven, 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 mete para acá. Cargo. Aló, hueón, hueón, uh, uh. Nadie mata. Al lichke. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, te estoy geliendo, te estoy geliendo. El rey ex anime. Puta, que somos bueno, wey. Vamos a ir a flip, vamos a ir a flip Ah, chavo, puta que soy, wey Qué mierda, morí, mano Ahora estoy tratando de gilear, morí Ahí Corre, wey El chico es bueno de wey, el único bueno de wey Ah, coche de tu madre, no, morí Puta que soy bueno, conche de mi madre, que se dan cuenta, cabrón, ¿no? Mientras tanto, Sandwichito le rompe el fuerte, y ahora se arranca Cacha, le gana por 3 lucas en sanación al otro long Cacha, y eso que regala, el que magia le da, morí Y sacó el ulti de heal, man, sí, morí Regal, no, lugo Uh, cagaste No, te cago No, ese chen, ese chen es bueno, wey Puta que rabia, puta que rabia, wey Mira como la de G, wey Mira, y el falta se tiró ahí a morir, wey, puta que malo ese falta Yo lo heleo Menos mal que hay healer, wey Nah Es el vele, Sandro asqueroso El pueblo se fue a meter ahí a las tricheras solo No, caí No, pero como te mato igual De lejito, puto, hermano Voy, pete, voy Llego y le he ganado en la pelea, po Dale, dale, dale Igual viví, acabo de vivir Piquenla Piquenla Pero mira, le quedaron pegando al panda Igual lo vamos a matar, pero perdimos cualquier tiempo Hermano, a mi me pescó con el barril, wey, me tiró a la mierda Si, se ocupa el ultimo, wey Agarramos los tempos, quebr Agarramos este Agregarrate este otro Puta, el buen ordinario, wey Y ahí voy corriendo al medio, wey Venga, corre, corre ¡Corre! 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 Ven aquí, coche Vamos pa'ca, hermano No, hija de pierre, hermano ¡Va, dale! ¡Va a cara! 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 ¡Va a cara a los cabros! ¿Me vas a recuperar, bot? Ya, vamos Uh, buena, ahí llegaste Estoy... Ah, puta Mira la jaína La mataste Mira, ya Miren el panda puleo atrás mío ¡Mira aquí el rega! ¿A dónde? Se quería heliar ¡Vamos pa' arriba! ¡Bien, bien, bien! Vamos Ya voy pa' arriba a tomar el metro Si, dale No, están tomando abajo, tomaron Matemos ese culado, pegale, pegale ¡Oh, oh! ¡Naaa! Creo que fue una bala a jugar esto Tranquilo, si no van a caudir Se agarra Ya No, si están acá a jugar todo ¡Ya vayan! ¡Vayan pa' medio al toque! ¡Borre! El fast attack si la hace... ¡Tení la wea ahora! ¿Puedo darle seguridad? 5 segundos No, llevo el chencillo, weón Agarra la wea a fast attack, no Agarra, agárrala, agárrala, no, no No me deja pasar el Alessandro, po', weón No me deja pasar el Alessandro, po', weón Ah, weón, la Gina me está haciendo cagare, chico, culo Anda, anda por arriba ahora Porque hay que repasar arriba y aparte ya lo hicimos cagar a todos Oye, que pega brigida la jaina ahora, po' Ah, si la jaina es brigida, loco Ya murió, po', weón ¿No era tan brigida, conchico? No, no, pero es más brigida, me muero Me quedó la brigida Hay que saber usarla, weón Listo Listo Claro, aquí en el medio, ahora Nah, me lo mandó a volar, y lo voy a focusear Ya, ya cayó todo Al nexo, al nexo Voy a tirar mi ulti, así que todo ataquen Nah, pero Alessandro abandonó el juego Alessandro pégale al nexo, cuando llegue Alessandro pégale al nexo, cuando llegue Echa como te lo llevas Te vas a meter la tuya ¡Aaay amigo ayúdame! Nah pero como me mató de un puro guad el monoculeado bastardo Uuuu Llegó ese huevon Mira mataría el de atrás o no? De hecho Bueno Conchito madre No te creo Puta el doctor general se usa trolear de nuevo Pero que bueno Mira la heina la matai Cagado Larry Díganle algo al doctor genital Por buen voy a ganar el dragón y voy a poner el dragón Se voy a trolear Lo matan entre los dos cabros Buena cabrón Ahora vayan a destruir el next O saquen los campamentos de Acedio Ya Vayan uno acá El Alessandro se fue Listo ¿Dónde se fue? Ahí volvió Ahí volvió Eficiente La hace todo el Se va a gilear Se quemó el de abajo Si Pero si querían de todo el de arriba yo te apaño No hayan el resto de los cabros para abajo Jajaja Jajaja Ahí Chau Los agrarios están ganando El caballero de la lucha Finalmente Hay que agarrar la cagada así que que alguien se ponga arriba del tiro y uno medio Ya, agarré, agarré, agarré Nooo sale culiao, puta, este se pone a bailar Vamos al Nexo, al Nexo, al Nexo Nooo, van a matar a Paulito arriba Nosotros al Nexo, están todos arriba, matemos al Nexo Ya, Paulito se sacrifica por matar al Nexo Listo Nah, está bailando aquí el Tragontino Puta, el Tragontino, Julio, está bailando ya Ah, van a matarme Ya hermano, ulti, ulti así que... Puta que di cara todo este rato, man Cacha esa nuclear Pero mira como baila ese Tragontino, man Primera rank, primer triunfo, hermano Ahora te puedo ir a acostar y tocarte De hecho, eso voy a hacer como... De hecho, estoy tocándome hace rato, man Nah Llegué a 38, güena 90.2, cagada Tata, güera, jugué Yo me voy a la concheta, man Puta la güera buena, man Y la concheta… Tata, güera, jugué